Hola, estamos en otro ejemplo de uso de método de mínimos cuadrados para encontrar una recta de ajuste. Nos piden para el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema de medición de presión que da como salida un voltaje proporcional a la presión y se ha calibrado contra un transductor estándar. Nos piden hallar el voltaje como una función de la presión y determine también para qué valor de presión se tendrá una lectura de voltaje de 12 milivoltios. Y estos son los valores para obtener la curva de calibración o la recta de calibración en este caso. La variable independiente es el voltaje. Esa es la presión que está dada en pulgadas por libra cuadrada. La variable dependiente entonces es el voltaje E. Bueno, ahora ya. ¿Cuáles son entonces las expresiones que necesitamos usar? Son las siguientes. Sumatoria de Y igual a M por la sumatoria NX más NB. Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación que vamos a ocupar para poder generar un sistema que me resuelva a M y a B, que son mis variables de entes, va a ser sumatoria del producto XY es igual a M por la sumatoria de cada valor de X elevado al cuadrado más B por la sumatoria de X. Muy bien, entonces para generar entonces la primera ecuación que tengo aquí, bueno, esta es la guía, lo que voy a hacer es apilar cada uno de los valores de las sumatorias. Entonces, por ejemplo, entonces comienzo aquí, punto 005 es igual a M por el primer valor de X que es punto 15 más B. Ahora, el siguiente valor es punto 398 igual a M por X que vale punto 10, punto 15 más B. Muy bien, siguiente será 0.768 igual a M por 19.46 más B. El siguiente valor es para 1.631 igual a M por 40.35 más B. Luego, tenemos 2.148 igual a M por 51.18 más B. Y el último, y por último tenemos 4.124 igual a M por X que es 99.7 más B. Muy bien, y ahora hacemos la sumatoria de todos estos datos. Entonces aquí, a sumar esta columna tendremos 9.074 igual a la sumatoria de todos estos datos. Igual a, la sumatoria de todos estos datos me da 220.99 M más 6B. Y ahora voy para, para generar los datos de, a partir de este, lo que bueno, necesarios para esta ecuación. Muy bien, primero, hago el producto de X por Y, o sea, hago el producto de este punto 15 por punto 0.5, eso me va a dar 0.0075 igual a, aquí voy a tener M por X al cuadrado, o sea, 0.15 al cuadrado, me da 0.0225 más, eh, X que vale 0.15 por B o B por 0.15 Muy bien, siguiente dato es el producto de estos dos, o sea, 10.15 por 0.398 eso me va a dar 4.0397 igual a M por 10.15 al cuadrado, que es 103.0225 más B por 10.15 Siguiente, es el producto de 19.46 por 0.768 eso da 14.94528 igual a M por el cuadrado de 19.46 que es 378.6916 más B más B por el valor de X que es 19.46 Muy bien, siguiente valor va a ser el cuadrado de 40 puntos, perdón, el producto de 40.35 por 1.631 eso nos da 65 punto 81085 igual a M por 40.35 al cuadrado que es 2619.3924 más B por X que es 40.35 45 muy bien, el producto de 51.18 por 2.148 nos da 109.93464 igual a M por el cuadrado de 51.18 que es perdón, aquí voy a hacer una corrección ok, aquí esto es corrijo el cuadrado de 40.35 es 1628.1225 y el cuadrado de 51.18 es así es 2619.3924 ok, aquí lo voy a tener B por 51.18 y por último el producto de 99.7 por 4.124 eso me da 411.1628 igual a M por el cuadrado de 99.7 que es 9.940.09 más B por 99.7 muy bien y ahora lo que hago es sacar la suma de todos estos datos de esta forma aquí tengo 605.605.89402 igual a 14.669.3415 por M más 220 punto 99 B ok, recuerden que el coeficiente de esta columna tiene que ser igual al coeficiente de esta columna entonces voy a resolver simultáneamente esta que es la ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2 muy bien, entonces utilizando cualquier método les debe de dar M es 4.16 0 6 por 10 a la menos 2 y B es menos 2.00 8.5 por 10 a la menos 12 pero recuerden que mi sistema está en términos de de P y de E por lo tanto la ecuación o en el modelo de este de esta recta es E es el voltaje es igual a 4.16 0 2 por 10 a la menos 2 P menos 2.0085 por 10 a la menos 2 con P en pulgada sobre libros sobre pulgada cuadrado y ese voltaje está en milivoltios muy bien ya nada más para terminar la última parte lo que me piden es hallar para qué valor de P lo escribí entonces me preguntan para qué valor de presión el voltaje es igual a 12 milivoltios entonces lo que hay que hacer es despejar de aquí a P muy bien entonces vamos a escribirlo con todo y datos entonces 12 milivoltios es igual a 4.1602 por 10 a la menos 2 P menos 2.0085 por 10 a la menos 2 ok aquí despejando P vamos a tener 12 más 2.0085 por 10 a la menos 2 sobre 4 punto 1.602 por 10 a la menos 2 y esto nos debe de dar una presión de 288.93 PSI o sea libras sobre pulgada cuadrada o sea lo que es 20 o sea lo que es 2 in la 사라za es que lo que es y que es o o o o o